Un jabalí engordo pensando en el dinero El muy pillín le robó la verdad a un viejo topo Y así fundó su gran concesión Y se dijo las niñas del árbol que miedo me dan Por las dudas veré sin decirlo quisque el mar de mil ideas Y metelo en mi bolsillo inferno Un conejino tropezó por enésima vez Hoy como ayer Ninguno logrará confirmarlo Sueña y él se siente rey Y se dice yo soy una estrella de rock Aménme, yo me siento capaz de dedicarle al presidente o a mi amigo Esta canción es totalmente genial Aunque ya sin alma Con todo mi amor Aunque ya sin alma Te quiero tanto Que me muera por dos Aunque si llueve No te voy a buscar ¿Por qué no puedes olvidarme?